Un saludo para todos nuestros lectores de la revista P.I.M. Hoy nos encontramos con Claudio Ascuy, él es el líder regional para los premios EFI en Latinoamérica. Estamos haciendo esta entrevista porque hoy se está realizando un evento. Entonces, cuéntanos de qué se trata este evento que relaciona la ANDA y los EFI en Colombia. Bueno, buenos días. Sin duda que es un gran evento y un gran paso que ha dado la ANDA también en incentivar la participación de la industria en este tipo de actividades. Donde lo que estamos viendo, cierto, son la presentación de un caso exitoso. Un caso que fue ganador del Gran Premio en donde nos está contando un poquitito la receta con la cual se preparó el caso. Y cuáles son los motivos que ellos consideran que lo llevaron a ser un caso reconocido y ganador. Por otra parte, mi intervención tiene que ver justamente con recoger un poco la mirada latinoamericana que hay. Y los años de experiencia que tenemos acumulados. En cómo preparar un buen caso para que sea comprendido por los jueces, correctamente evaluado. Y finalmente se transforme en un caso finalista, en un caso ganador dentro del concurso. Bueno, Claudio. Vamos a hablar también de estos casos ganadores. Como fue el curso antirrogos de McCann que ganó este año el Gran EFI. O de otros casos en Latinoamérica. Vamos a repasar con algunos ejemplos. Y como te comentaba recién, hay un caso ganador, cierto, que va a estar expuesto. Y sí, básicamente los consejos todos están sustentados un poco con la experiencia nuestra de contar cómo, cuando hablamos de estrategia en tal país, cierto, se justificó de esta forma. Cómo, cuando estamos hablando de implementación de un caso, a ojo siempre del jurado EFI, cómo se debe llevar adelante esa información, etc. La verdad es que uno ve a nivel regional que muchos casos tremendamente buenos se quedan fuera porque están mal contados. Porque no hay una buena narración del caso que permita que el jurado tenga todos los elementos que necesita para poder hacer un juzgamiento. Y eso es un poco lo que estamos repasando hoy día y esos pequeños tips de en qué fijarse para que un jurado pueda tener todos los antecedentes disponibles y evaluar un caso de la mejor forma posible. Bueno, además de estas intervenciones tuyas, dando los consejos para presentar los casos, ¿qué más se va a ver en este evento? Un poco la experiencia local a través de casos, algunas cosas de internet también que se van a comentar, todo, cierto, bajo el concepto de la efectividad, que finalmente es lo que estamos viendo hoy día y lo que nos convoca. Es decir, cómo con distintas herramientas que hay disponibles en el mercado o la experiencia que se ha ido acumulando, podemos ser altamente efectivos en nuestros procesos de comunicaciones. Bueno, esto era todo. Gracias a todos nuestros lectores por vernos y visitar nuestro canal. Sigan más atentos para más entrevistas con personajes destacados del sector.